Buenos días a todo el pueblo del Tano, especialmente al municipio de Tucupita. Bueno, como todos saben, en el estado se produjo una fuga de cuatro sujetos. El primero de noviembre, en hora de la madrugada, estos sujetos esperaron el descuido de los funcionarios policiales que se encontraban de guardia para la obra y salieron por la parte de arriba de una de las celdas. Como eran cuatro sujetos, hicieron como especie de una escalinata y saltaron por una de las paredes laterales del retén policial. No obstante, a través de las investigaciones que tuvimos, de investigaciones y contrainteligencia, tuvimos tener la información con patrones cooperantes, que los mismos se encontraban en el sector tirital, en la comunidad tirital del Caño Macareo, acosando a la comunidad indígena que hace vida activa en ese sector. Uno de ellos está por homicidio. Los otros están también por robos agravados. Son personas de anteperrogacidad, pero para que la tranquilidad del pueblo de Tano, la policía del estado de Tamacuro y comisión mixta con la Policía Nacional, se hizo la captura de los mismos, yo digo en tiempo real, porque ya estaban casi fuera del municipio de Tucupita. Estaban ya llegando a la frontera con Trinidad. Nos han comentado que esa comunidad es muy apacible y que tiene una cantidad de... Sí, sí, sí. Efectivamente, si es una comunidad indígena donde la mayoría eran mujeres y niños, pues. Entonces llegaron estos delincuentes, fue que se fugaron del retén y tomaron el control de esa comunidad. Gracias a patrones cooperantes y habitantes del sector, pudimos dar con los paraderos de los mismos, pues. Y a realizar las capturas y que ya están aquí en la Comisión General de la Policía del Estado de Tamacuro. ¿Es cierto que pretendían que se apliquen? Sí, es positivo. Esa es la información que se estaba manejando, ya que ahí tenían familiares, hay familiares de estos delincuentes que viven en Trinidad y le iban a facilitar el traslado hasta allá. Como te digo, nosotros trabajamos a través de informantes, ¿no? Y gracias a Dios, por el tiempo que estuvo yo trabajando aquí en el Sevilla, tengo mucha gente conocida, pues. Y se activaron con esa información. Asimismo, las personas que habitan en esa comunidad de Tirital, como no son, no eran conocidas estos ciudadanos, se activaron también e hicieron el movimiento para que nosotros lograran obtener la información. La Comisión entregó prácticamente 12 funcionarios de la Policía del Estado y 5 de la Policía Nacional, entre el P de Antidroga y el SIC de, el DIS de la Policía Nacional. Sí, sí, es positivo. Los mismos cuando vieron la presidencia policial allá, se adentraron hacia la parte interna de, 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 prácticamente de esa selva. No obstante, uno de los delincuentes estaba metido dentro de, de la laguna, tapado con muchas boras. Los funcionarios tuvieron que adentrarse dentro de los ríos para poder dar la captura del mismo. Hemos escuchado que, oficialmente, que no los capturaron a los cuatro en el mismo momento. Tomó dos días capturaron a los cuatro porque se les desplazaron en la zona. Eso es positivo, Paco. La Comisión se vio aquí el sábado a las cinco de la mañana, a cinco de la tarde, y regresó ayer a las nueve de la noche, con la captura del mismo, porque los mismos, como te digo, se sintió la presidencia policial en el sector, se adentraron y se desplegaron dentro de la, de la selva, pues. Y pues fue difícil para los funcionarios aprenderlo. ¿Tenemos entendido que tienen tres funcionarios policiales, retenidos y preventivos? Eso es positivo. Están en el proceso de investigación, como penal e internamente aquí no son dentro de institución. ¿Tomando en cuenta lo ocurrido con la peligrosidad de estos sujetos, está previsto que sean trasladados? Sí, sí, vamos a empezar un... Bueno, vamos a hacer traslado de aquí la conveniencia de la presidencia policial. No obstante, vamos a hacer los estudios para, posiblemente, un traslado fuera del Estado, hacia otro, de otras cárceles. ¿Ellos tienen las dudas? ¿Qué ocurrió para que estudiense en las dudas? Eso es como te estoy diciendo, pues. Ellos se adentraron a la zona boscosa, donde en esa comunidad hay muchas, las famosas alas para atrás. Ellos se adentraron dentro de la selva, imagínate, pues. Para apuntarse de las autoridades, eso no les temía nada, ni que lo aportaran, ni que no, ni que se lo comieran tiros, como ese. Es un teatro que también los funcionarios, que no lo comieran. Sí, 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 sí. Muy maltratados los funcionarios, pero se logró el trabajo para que la comunidad estén até tranquilamente, muy tranquilos. Bueno, yo siempre he partido la idea, Paco, de que nosotros ya tengo dos años como director de la Policía del Estado y también de retén policial. Nosotros hemos dado una manera humanitaria al retén policial. No entiendo todavía por qué estos ciudadanos toman la exactitud, que preso ni en su casa. Pero nosotros durante estos dos años hemos, y por instrucción de la ciudadana gobernadora y el secretario de seguridad ciudadana, le hemos dado la humanidad, humanismo, pues, al retén policial, con estudios, con todos los pocos que tenemos, pero se le está dando la ayuda. Yo le hago un llamado a los familiares de estos internos que tenemos en el retén, que hablen con ellos en la visita, y que pospongan algún intento de fuga, porque señores, se lo voy a decir clarito y lo es pago. Mi persona no va a dejar que ninguna persona sea maltratada en el retén policial, pero tampoco va a dejar que se fuguen del retén hasta que no cumpla su condena. Vamos a ser contundentes, lo vamos a buscar la policía donde estoy. Y yo automáticamente no descanso, no descanso, Paco, hasta cumplir mi tarea. Bueno, imagínate, imagínate, no hemos dormido todos estos días. Pero bueno, ya llegó el día de descanso. Y la polosa fue también. Ah, sí. Todo está bajo custodia de la policía del Estado nuevamente.